Hola, buenos días o buenas tardes, según vean este video. Este mensaje es para que recuerden que solamente tenemos hasta este mes, este el último día de este mes, 30 de mayo, para que participen en la actualización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, porque el lugar donde viven tal vez ya perdió su vocación y no nada más sea habitacional, sino sea de comercio, servicios y habitacional, o definitivamente no cabe la posibilidad de que haya un predio para comercio y servicio. Eso solamente ustedes lo saben porque corresponde al lugar en particular, al movimiento de ustedes, cómo se vive en esa colonia, o tal vez hacen falta más parques, más jardines, espacios deportivos, solamente ustedes lo saben, por eso es tan importante participar. Busquen por favor el video, ya sea abajo en esta misma plataforma o arriba, porque lo publiqué hace un mes. Es importante que seamos ciudadanos, responsables y corresponsables. Son nuestros derechos, pero si no participamos, ¿cómo podemos reclamarlos? Gracias, que tengan un excelente día.